Sencillamente, Presidente, yo voy a solicitar que esta propuesta, esta iniciativa de Venerado Castillo, Edi Nolasco y un servidor, sea sometida al hemiciclo. Sencillamente, vamos a solicitar eso. Que las intervenciones que estén de acuerdo o no, ahí están los hechos. Nosotros estamos defendiendo la gestión del gobierno dominicano, que en esta ocasión le pertenece al Partido Revolucionario Moderno y al excelentísimo señor Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que ha sido reconocido de manera internacional y que está abierto al diálogo y ha tomado la decisión correcta en el momento que se ha debido tomar la decisión. Nosotros le reiteramos que sea sometida al hemiciclo esta iniciativa. Muchas gracias. Muy bien, Senador. Tiene la palabra el Senador Pedro Catrén. Yo, antes que nada, quisiera pedirle a mi amigo Iván Lorenzo, que tenga un poco de conocimiento, de comedimiento, porque aquí venimos a debatir ideas. Y la sacralidad de este Senado y del Presidente del Senado, creo que merece todo el respeto. El Presidente del Senado está aquí únicamente como Presidente del Senado y no como dirigente político. Yo creo que ese es un exceso que usted ha cometido y debe retirarlo, porque siempre hemos aceptado muchas de sus posiciones que las consideramos a veces sin ningún sentido, exageradas y a veces, y me va a perdonar, hasta vulgares. De modo que ese tipo de cosas, nosotros le pedimos que se limite, que tenga comedimiento, que usted es un hombre inteligente. Y entendemos que la resolución que ha sometido el Senador Venerado Castillo y otros senadores, en apoyo a la política internacional del Presidente, los senadores tenemos todo el derecho, de pedir que sea sometida en este hemiciclo para fines de su aprobación. Ese apoyo que vamos a darle al Presidente de la República es un apoyo que todo el mundo, todo el país, es un apoyo de países, no solo de un bloque de senadores del PRM. Nunca en la historia diplomática de este país se había hecho un esfuerzo diplomático tan grande para defender la soberanía en nuestro país, como el que ha hecho el Presidente Luis Abinader, que estuvo casi ocho días en Estados Unidos, fue recibido por el Presidente Biden, por el Presidente de Kenia, estableció relaciones con nuevos estados africanos, estableció conversaciones con el Secretario General de la OEA, estableció conversaciones con el Embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas. De modo que nosotros entendemos que ese es un respaldo que debían los otros bloques también adherirse a él, porque cuando se trata de situaciones de países, aquí no hay colores ni banderías. De modo que entendemos, señor Presidente del Senado, que proceda a someter esa iniciativa de el Senador Bernardo Castillo y otros senadores. Muchas gracias. Gracias a usted, Senador. Tiene la palabra el Senador Dionis Sánchez. Presidente, debemos revisar el mecanismo de dar, porque parece que nada más le estamos dando a lo que levantan la mano. Bueno, se está viendo muy visible que lo que nos la pedimos por acá. Compañero Dionis, yo lo hice por el... No, 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 no me refiero a usted. Solamente una aclaración. Miren, yo no creo que debe haber ofensa con que alguien diga que sí somos dirigentes políticos, porque todos los que estamos aquí somos dirigentes políticos y procedemos de altos organismos de los diferentes partidos. Eso no debe ser tomado tampoco como una ofensa. Yo no creo que sea prudente que un tema que está en el debate, que no ha concluido, señor Presidente, que no ha concluido, que no sabemos el desenlace en el que va a terminar, no sabemos lo que va a terminar, ya estemos haciendo este acto de reconocimiento a quien le corresponde hacer quizás más de lo que ha hecho. O sea, yo no entiendo por qué acelerarse, porque parecería como que todo fue planificado con una cronología. Ese canal se está haciendo por autorización de la mesa del diálogo que se hizo en mayo del 2021 y durante ese tiempo no se había hecho nada. De buenas a primera, cerramos la frontera, vamos a las Naciones Unidas, de ahí venimos, vamos a un acto político y convocamos al liderazgo político a un diálogo. O sea, parece como si todo fue montado estratégicamente, políticamente, lo que se ha hecho. Eso es lo que da a entender toda la cronología de los hechos, de lo que ha sucedido. Entonces, yo no creo que tenga que haber una prisa con un tema que ni siquiera ha concluido y no se sabe cuál va a ser el desenlace de este tema. No sabemos en qué vamos a terminar, porque con la frontera militarizada, como dice nuestro amigo senador de la jabón, militarizada y cerrada para los pobres, abierta para los grandes negocios que son de interés del gobierno. Entonces, yo no creo que sea prudente que en este momento nosotros estemos haciendo un reconocimiento de esta naturaleza cuando no se sabe en qué va a terminar esto. Lo prudente sería esperar el desenlace. ¿Terminó bien? Bueno, pues todos felicitamos al señor presidente por los acontecimientos. Hoy si mañana todo desenlaza en una desgracia y no sabemos en qué va a terminar y ya el Senado se comprometió haciendo un voto de reconocimiento. Vamos a esperar lo lógico, lo prudente, lo atinado. Más a ustedes, oficialistas, que a nosotros, lo conveniente es esperar, porque el mismo día que se presenta esa resolución aquí, se presenta uno en la Cámara de Diputados. Dos días después de cerrarla, se va el presidente a Naciones Unidas. Cuando regresa en un mitin político, un tema de Estado, un tema de Estado que debió tratarlo como Estado, mandar una invitación formal al liderazgo nacional, nosotros queremos compartir, discutir este tema bien. No, en un mitin político, lo que quiere decir que todo ha estado contaminado políticamente. Entonces, no aceleremos esto. Seamos prudentes y esperemos el desenlace y ahí le hacemos una felicitación todos juntos. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, gracias a usted. Tiene la palabra el senador Rogelio Genao. Honorable señor presidente, distinguidos miembros del bufete directivo, colegas representantes de los pueblos, de las provincias, del Distrito Nacional. El tema en cuestión, la resolución que reconoce las medidas dispuestas por el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, ya ha sido ampliamente tratada por el Congreso Nacional. Una resolución similar fue aprobada por la Cámara de Diputados con el voto, óyase bien, con el voto favorable de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRD, del PRM y del Partido Reformista Social Cristiano. Prácticamente a unanimidad. A unanimidad. El Partido Reformista Social Cristiano en el día de hoy quiere adherirse a esta propuesta y rubricarla. Igualmente, nuestro compañero de bancada, el senador Antonio Marte, también quiere hacer lo mismo. Porque es la forma de enviar un mensaje monolítico de unidad del pueblo dominicano entre una problemática que es nacional. El 90, más del 90%, 93% exactamente de los dominicanos están de acuerdo con la medida. Y el principal, uno de los principales voceros, voceros del Partido de la Liberación Dominicana hace pocas horas, en esta misma semana, declaró que más del 90% aprueba la medida y que tiene la razón. ¿Cuál es el problema? Venir aquí a decir que él se lo invitó en un mitin político al diálogo es contraria a la realidad demostrada de los hechos. El PRD y la fuerza del pueblo duraron 17 meses en la mesa del diálogo de noviembre de 2021 hasta marzo de 2023. Y ahí están las fotos, ahí están las reuniones en la que se retiró primero el PRD y el PLD y semana más tarde se sumó la fuerza del pueblo que estuvo presente inclusive el día 2 de marzo en la persona de Manolo Pichardo. Señor, una resolución es una declaración, una correspondencia del Congreso que lo que busca es decirle que además del Ejecutivo, que por Constitución es el jefe de la política exterior, el Poder Legislativo está en sintonía con las acciones que se están acometiendo, que están tomando a favor de la defensa de la soberanía nacional. No le demos más vuelta a eso y conozcamos el fondo de eso. No sigan pintándose como incoherentes, contradictorios, antipatrióticos y antinacionales ante la población que se le van a seguir quedando las plazas vacías. Le va a faltar gente en las actividades porque el pueblo dominicano quiere que lo defiendan y que defiendan su frontera. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra el senador José Sorrilla. Buenas tardes, señor presidente, colegas senadores y senadoras. Este tema que ha sido bastante debatido, yo entiendo que todo dominicano, independientemente de donde viva, debe sentirse orgulloso del presidente Luis Abinader, que lleva tres años hablando en foros nacionales, internacionales y en todos los lados para buscar la solución al problema haitiano. Al igual que todo haitiano que quiera vivir en paz y que quiera retornar a la paz en su país, pues por igual debe sentirse orgulloso de que se ha puesto como agente prioritaria con la responsabilidad que el señor presidente ha tomado este tema y se ha banderado como si fuera realmente un tema nacional, un tema que debe dar una oferta a nosotros, pero un tema que está a aquel lado de la frontera. Al igual que la decisión tomada de cerrar la frontera en este momento, creo que fue bastante atinada. Así que yo estoy totalmente de acuerdo de que aprobemos este apoyo, esta resolución depositada por el venerado, porque creo que está en el momento en que está en debate este tema tan importante y en el cual se está haciendo realmente muy bien pensado, muy bien sopesado para buscar soluciones a un problema que lleva tantos años como es el tema haitiano en el territorio de nuestros hermanos haitianos. Que la mayoría de ellos tiene el deseo de vivir en paz en su territorio y no lo puede hacer por el problema que existe en la banda que controla un 70% de su población. Así que yo apoyo esa iniciativa. Le da la palabra al senador Cristóbal Venerado Castillo. Honorable señor presidente, bufete directivo, distinguidos colegas, después de que los colegas han expresado el reparo de nuestra resolución, así como la resolución también del colega Ramón Antonio Pimerter y Martín Heriberto Nolasco, nosotros creemos que ya hay poco que hablar, pero siempre hay algo que hablar. porque todo el que sea dominicano, todo el que se considere ser dominicano debe apoyar las medidas del presidente de la República, Luis Abinadel Corona, de los pocos presidentes que ha tomado medidas en contra a favor, mejor dicho, a favor de la soberanía nacional de nuestro estado para que se respete, para que se respete el tratado, respete las aguas. Este presidente tiene los pantalones bien puestos y no tiene miedo, no tiene miedo Luis Abinadel, por eso todo el que se considera dominicano le pido el voto favorable para esta resolución. muchísimas gracias presidente. Tiene la palabra el senador Antonio Marti. señor presidente, demás miembros, directivos, senadores y senadoras, a veces no entiendo, yo tengo tres años hablando de temas que estamos y pidiéndole al presidente que tome la medida, pero también los compañeros senadores, todos, todos, atacando al presidente, atacando cancillería y atacando a los consolados. Hemos logrado, gracias papá Dios, que el presidente tomara la medida correcta. Ellos se metieron de inteligente y nos cierra y nos cierra un canal, cogen el agua para dejarnos en agua. ¿Cómo meten la pata para joderse a ellos? ¿Qué hace el gobierno? Les responde con el cierre de la frontera. Tú me das aquí, yo te doy aquí. Nunca en mi vida, nunca yo hubiera visto tanto a ti, ya no junto, viendo cómo salían como manada, yéndose, corriendo, saliendo de la República Dominicana. Hoy hacen falta a ti, 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 entonces eso no es de reconocer un presidente, mire, presidente del Senado y demás senadores, yo lo voy a afirmar con las dos manos, los dos pies, la cabeza y todos. Yo estoy de acuerdo con ese reconocimiento al señor presidente de la República, aunque tenga diferencia con el con la 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 la voy a afirmar. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Tiene la palabra el senador Franckis Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Mire, en todo este proceso de discusión hay tremendas incongruencias por parte de la oposición. También, dentro de esas incongruencias, al verdadero vocero del PRM, que es el del Partido Reformista también, a mí me sorprende que su líder, que aquí hay otro discípulo de su líder, sea tan mancillado constantemente por los voceros del PRM en donde dicen que el actual presidente es el único dominicano que ha defendido la patria y él se para a certificar eso que dice la oposición. Cuando todo el mundo sabe que de alguna manera Joaquín Balaguer también en su momento jugó un proceso determinante de defensa al territorio nacional. Una múltiples incongruencias porque también en los propios gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana sobre todo de mi líder Leónel Fernández ¿cómo podemos olvidar el enfrentamiento de Leónel con la banda que representaba aquí Philippe en aquellos tiempos? Pero además el rol jugado en todos los escenarios con el objetivo de qué de ayudar a Haití pero otra falacia más le dije un día aquí se lo dijo Dionis se lo dijo Bauta con una iniciativa que sometieron de traer productos para abaratar los productos en República Dominicana cosa que no ha ocurrido y se le advirtió colocaron ustedes el cierre de la frontera han detenido la construcción los haitianos del canal al contrario introducieron ayer una retrocavadora en el espacio poniéndosela mucho más cerca al territorio nacional y todavía no han paralizado eso pero además es incongruente el planteamiento porque en ningún momento John Biden recibió al presidente de República Dominicana invitó una cena a los mandatarios que estaban en la Asamblea General de las Naciones Unidas pero además ¿en dónde está esa incongruencia también? Señores dejen que denle a la oposición de que no somos protectores de la soberanía nacional eso es una eso es una no voy a decir porque tengo que respetar a mis compañeros pero esa es una irracionalidad y una barbaridad extrema ¿a quién rayos se le ocurre aquí en este país que cualquier partido que haya estado en el gobierno o no haya estado en el gobierno quiere entregar la soberanía de su país pero ¿dónde le cabe en la cabeza eso? a cualquier persona pero además en reiteradas ocasiones y vuelvo y lo repito aquí ¡qué patriotas son! la oposición sin embargo la ilegalidad de la cantidad de haitianos aquí en el territorio dominicano es por las visas que han dado los cónsules sobre todo a partir del año 2020 que sobrepasan las 400 mil visas y aquí incluido ese nacionalista que no es patriota y otros votaron en contra para poder investigar todas esas visas a través de un reportaje que hizo el decano del periodismo dominicano que fue el instintiario y una solicitud nuestra para investigar el otorgamiento de esos visados y se opusieron tengo que resaltar que Giné y Faride votaron a que se investigue a que se crea esa comisión para investigarla no teman a eso no teman a eso entonces que bueno que bueno entonces yo quiero pedirle a ustedes lo siguiente presidente para finalizar lo primero es que si aquí tenemos que hablar de presidente también con un nivel de autoridad moral y de acción con respeto a ese país se llama el profesor Juan Bosch que todos ustedes saben lo que han estudiado la historia y quizás algunos hayan tirado cinco páginas para la izquierda que en 1963 lo quiso Juan Bosch para hacer respetar la dignidad del pueblo dominicano en aquella ocasión verdad sin embargo para el caso de ustedes tienen que entonces emitan una resolución usted sabe para que el de Valverde usted sabe para que el de Dajabón usted sabe para que el de Montecristi el de Santiago Rodríguez es que los productores suyos lo suyo lo suyo y lo de Dajabón y lo de Pedernales al día de hoy están quebrando ¿por qué no someten una resolución para que vaya en ayuda de esos productores nacionales que al día de hoy están lanzando los huevos podridos porque no saben a quién vender de eso si ustedes no hablan de un reconocimiento por las acciones que debe hacer un presidente en el marco de la constitución de la república muchas gracias don Ricardo de los Santos gracias a usted senador no habiendo más turno yo me voy a permitir tomar un turno y quiero preguntar aquí cuál de los senadores o la senadora no llegó aquí a través de un partido político todos somos políticos y todos obedecemos un partido político yo soy el presidente del senado tengo una doble condición tengo la responsabilidad de dirigir los debates los debates los dirijo con mucho respeto en esa silla pero inmediatamente yo me pongo de pie no está hablando el presidente del senado está hablando el senador de la república de representación de la provincia Sánchez Ramírez y políticos somos todos esa es mi responsabilidad y estoy bien claro de eso cuando me pongo de pie está hablando el senador al igual que ustedes estoy claramente consciente de que soy un presidente entre iguales nosotros somos senadores igualitos todos pero les reitero tengo la doble condición de dirigir los debates ahora para la dirección de los debates no debo salirme en ningún momento de lo que establece el reglamento pero eso no me limita a yo tener mi participación como todos y cada uno de ustedes el reglamento establece claro que yo lo que no puedo es tomar un turno mientras alguno de ustedes lo esté solicitando una vez concluido la solicitud de ustedes yo puedo hablar en todos los temas que yo entienda que es preciso hablar es un derecho que me asiste y de la misma manera que se le ha pedido y que está para aprobarse hoy fue puesto de los del día para que el canciller venga a decir que ha hecho y que pretende hacer con el conflicto que tenemos con el hermano país de Haití también no es menos cierto de que más del 80% de la población está de acuerdo con las medidas que ha tomado el presidente de la república y si aquí hay senadores que someten un proyecto de resolución donde se le reconozca al presidente el manejo que ha tenido hasta el día de hoy yo entiendo que no de ley pero de procedimiento procede el que ese ese proyecto de resolución se someta el que no esté de acuerdo y la democracia si ustedes han tenido la oportunidad de oponerse otros están a favor entonces yo me siento en esta silla se limita ya el senador y viene el presidente del senado y se dispone a someter que la resolución marcada con el número 2502 sea liberada de lectura a votación yo planteé al pleno que esa resolución se quede sobre la mesa porque es temporanea conocerlo ahora porque estamos esperando pero usted usted tiene un presidente democrático sometemos que se quede sobre la mesa los que estén de acuerdo que voten sí y los que estén de acuerdo que se vote no votémonos pero como él la propuso es que no sí pero no no son la mesa vamos a someterle vamos a someterle que vuelva a comisión lo que tiene de acuerdo con eso que voten si lo que no es tema de acuerdo pues votámonos a votación para que se quede sobre la mesa presidente rechazado 19 sometemos que la resolución 505 sea liberada de lectura a votación la liberación de lectura aprobada la liberación de lectura, ahora sobre el tema de votación a la resolución 2505 resolución de respaldo a las medidas tomadas por el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona para resguardar la soberanía nacional en torno a la situación que se ha desarrollado por la construcción de un canal para el desvío del río La Jabón o masacre, proponente Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano Ramón Antonio Pimentel Gómez y Martín Edilberto Nolasco a votación a votación no es que no me quedó en el anti-patriota en contra de la República Dominicana aprobado y los muchachos compañeros de mi vida y los más de la tierra que ha que no me quedó en el anti-patriota como decía Título modificado resolución que solicita al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona ordenar los estudios correspondientes para la construcción de un muelle tipo aluvión con fines turísticos en el malecón de la ciudad de San Pedro de Macorí proponente de Franquilliza y a Peña Villalona informe leído con modificación el 26 de septiembre de 2023 vamos a someter que esta iniciativa sea liberada de lectura a votación aprobada la liberación de lectura vamos a someter a votación la iniciativa 02210 resolución que solicita al presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona los estudios correspondientes para la construcción de un muelle tipo aluvión con fines turísticos en el malecón de la ciudad de San Pedro de Macorí proponente Franklin Isaías Peña Villalona a votación aprobado en única discusión iniciativa 02249 título modificado resolución concedida de la República Luis Rodolfo Abinader Corona realizar las diligencias necesarias para determinar la pertinencia de la declaratoria de utilidad pública y justo pago de terreno a fin de regularizar a los propietarios establecidos en las comunidades de la provincia de Santo Domingo proponente Antonio Manuel Taveras Guzmán informe leído con modificación el 26 de septiembre del 23 vamos a someter que esta iniciativa se le dé un tratamiento y sea liberada de lectura a votación la liberación de lectura ha aprobado la liberación de lectura ahora vamos a someter la iniciativa 2449 resolución que solicita al honorable presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona realizar las diligencias necesarias para determinar la pertenencia de la declaratoria de utilidad pública y justo pago de terrenos a fin de regularizar a los propietarios establecidos en las comunidades de la provincia Santo Domingo proponente Antonio Manuel Taveras Guzmán a votación aprobado iniciativa 022-03 título modificado resolución resolución que solicita al presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona que instruye al director del Instituto Tornológico de las Américas ITRA o malmente de Lluveres para la instalación de una extensión del instituto en la provincia de San Cristóbal proponente Franklin Alberto Rodríguez Garavito informe leído con modificaciones 26 de septiembre del 2023 vamos a someter que esta iniciativa sea liberada de lectura a votación aprobada la liberación de lectura ahora vamos a someter a votación en única discusión la iniciativa 022-03 resolución que solicita al presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona que instruya al director del Instituto Tecnológico de las Américas ITRA Omar Méndez Lluveres para la instalación de una extensión de este instituto en la provincia de San Cristóbal proponente Franklin Alberto Rodríguez Garavito a votación ha aprobado en única discusión iniciativa 01786 título modificado resolución que solicita el presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona propicia la adquisición del terreno para uso deportivo donde funciona el campo de béisbol del barrio San Luis en la ciudad de San José de Ocoa proponente José Antonio Castillo Casado informe leído con modificación el 26 de septiembre de 2023 de igual modo vamos a someter que esta iniciativa sea liberada de lectura a votación la liberación de lectura aprobada la liberación de lectura ahora vamos a someter en una única discusión la iniciativa 0186 resolución que solicita el presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona propiciar la adquisición de terreno para uso deportivo donde funciona el campo de béisbol del barrio San Luis en la ciudad de San José de Ocoa proponente José Antonio Castillo Casado a votación aprobado en única discusión iniciativa 01779 título modificado resolución que solicita al presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona a instruir al ministro de Agricultura Líber Cruz López para implementar programas de certificación sanitaria para los viveros de la producción de plántulas en material propagativo en la República Dominicana proponente Martín Ediver de la República